Su última derrota en Liga cayó en la última jornada por dos goles a uno contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Así que tenía ganas de reencontrarse con la victoria el equipo de Luis Enrique y lo consiguió. ¿Y de qué manera? Goleando al Rayo Vallecano por cinco goles a dos. No obstante, el primer tanto del encuentro fue para el equipo madrileño. El gol de Javi Guerra. Cuatro goles ya lleva Javi Guerra en este arranque de temporada. Pero después apareció Neymar que brilló por encima del resto en el partido. Primero forzando este penalti y convirtiendo en gol la pena máxima. Fue el primero de los cuatro goles que marcaría Neymar en el encuentro que además asistiría en el quinto gol del Barça. Vemos ahí ese primer tanto del que hablábamos engañando a Toño. No cogió apenas distancia para chutar el penalti. Engañó al guardameta alicantino del Rayo Vallecano y así devolvía la igualada al marcador. Pero aparecería de nuevo Neymar y otra vez forzando un penalti. En este caso lo cometió Nacho y merece la pena ver la repetición para apreciar la bicicleta y el caño de Neymar. Como decíamos, para provocar ese segundo penalti y ese segundo gol desde los 11 metros. Neymar que también marcó en la anterior jornada de penalti en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un segundo gol para remontar el tanto inicial de Javi Guerra. Pero en la segunda mitad siguió atacando Neymar. En este caso recogiendo el rechazo de ese disparo de Luis Suárez. Y convirtiendo en el minuto 69 su hat-trick. 3-1 en el marcador y el partido ya se empezaba a poner muy de cara para el Barça. Disparo potente de Luis Suárez. Buena parada de Toño pero con la mala fortuna de que el balón cae en las botas de Neymar. Que no perdona. Tampoco perdonó en esta jugada en la que asistió muy bien Luis Suárez. Dejándole totalmente solo y a placer tan solo tuvo que empujarla. Neymar Junior completando su póker de goles. Es la primera vez que marca 4 goles en un partido de Neymar con el FC Barcelona. Antes ya lo había logrado con el Santos pero no con el cuadro azulgrana. Aún así siguió atacando el Barça y siguió teniendo como protagonista Neymar. En este caso asistiría con este bonito centro al segundo palo a Luis Suárez. El uruguayo lograba de esta manera marcar el quinto en el minuto 77. Vemos en la repetición el centro medido perfecto de Neymar. No remata Munir. El que sí lo hace es Luis Suárez. El rayo vallecano que hizo un gran partido a pesar de la dolorosa derrota. Atacó muchísimo. Tuvo muchas ocasiones de gol. Y le disputó la posesión al Barça. Hizo un partido valiente como ya había advertido Paco Gémez en la previa del encuentro. Tuvo la recompensa al rayo con este gol de Jozabed en el minuto 86. ¡Hej, chau! ¡Hej, chau! ¡Hej, chau! ¡Hej, chau! Gracias.